¡Hola! ¿Cómo están al día de hoy? Soy Drummerhead y hoy vamos a hablar de propiedades CSS relacionadas exclusivamente a la edición de texto Al formateo, al formateo, te formateo el texto Al darle formato a nuestro texto, al texto de nuestra página tan mágico Desde un principio que hemos estado viendo texto, más que nada, nos hemos preocupado bastante por el tema del texto Porque en realidad son las propiedades CSS más accesibles desde un punto de vista de ser comprendidas Es más fácil entender cómo editar texto y cómo modificarlo Y después puede ser un poco más complejo entender las otras partes del layout Que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo Y hoy de alguna forma vamos a ver algo del layout Porque vamos a entender algo acerca de algunas unidades y cómo funcionan y eso Vamos a arrancar, ¿shall we? Color La propiedad color determina el color de nuestro texto Al principio uno puede llegar a confundirse color y background color Porque color solo es para el texto, es para el color del texto Background color es para el color de fondo Entonces tenemos varias formas de determinar el color Tenemos keywords, como dije en el capítulo pasado, como red y orange Hay una gran lista Este archivo está abajo de linkeado y tiene links a otros lados también Hay una gran lista de keywords que determinan colores específicos En general, es decir, si estás haciendo algo rapidito, usar una keyword está bien Si estás tratando de hacer algo más profesional Generalmente elegís colores de forma explícita Utilizando una anotación hexadecimal Como podemos ver acá o como podemos ver acá Si son muy perpicaces se darán cuenta de que esta tiene 6 caracteres y esta tiene 3 ¿Por qué es esto? Porque en realidad esta que tiene solamente 3 caracteres es equivalente a escribir esto F02 ¿Se dan cuenta? Es decir, si el valor de R, el valor de G y el valor de B se repiten Solamente poniendo 3 caracteres se asume de que está, de que se repiten Es decir, es una forma de escribirlo más sencillamente También tenemos una anotación Este es el texto, acá abajo que pueden ver No lo quiero mostrar porque si no es redundante ¿Para qué estoy hablando? Tienen una anotación también RGB En la que, igual que de forma hexadecimal El primer valor es rojo, el segundo es verde y el último es azul Y tienen una anotación RGBA En la que tienen un cuarto parámetro que es alfa Es un número de 0 a 1 Que determina la opacidad, la transparencia del texto Acá no nos estamos dando cuenta Pero este texto en realidad es transparente Y nos podemos dar cuenta ¿Por qué te vas para allá? Vení para acá Nos podemos dar cuenta si modificamos el último valor Para arriba y para abajo Se dan cuenta cómo se va Se va por Y acá vuelve Bien Estos formatos La forma de poner el color Tanto con Keyword O hexadecimal O RGB O RGBA Sirve tanto para color Como para background color Como para colores de bordes Como para todo lo que sea relacionado a paracolor Son No, no son unidades Son formas de escribir color Que no solamente sirven para color Sirven para todo Para todo lo que sea relacionado a color Generalmente la más usada Es hexadecimal RGBA Es decir La anotación RGB es raramente utilizada Yo generalmente uso RGBA Cuando necesito opacidad Porque necesito opacidad Entonces en ese caso En vez de usar hexadecimal Usamos RGBA Estos valores van del 0 al 255 Y en RGBA Bueno 01001002012 Es como decimal Pero en vez del 0 al 9 Va del 0 al 9 Y le agregamos ABCDEF FontFamily Con la propiedad FontFamily Nosotros Determinamos Que fuente Que tipografía va a hacer la mostrada entonces acá tenemos un ejemplo font family y tenemos varios de vuelta, keywords esto es lo que se le llama un font stack ¿por qué tenemos más de una fuente acá? bien, bueno, primero que nada en el caso clásico sin usar web fonts que es algo que pueden googlear sin usar web fonts lo que hacemos es, le preguntamos al sistema operativo de la persona que esté viendo nuestra página ¿tenés la fuente futura? si la tenés, mostrámela por favor coma ah, ¿no la tenés? bueno, ¿tenés Jill Sans? si la tenés, mostrame el texto con Jill Sans por favor, ah, ¿no la tenés? coma, bueno, entonces mostrámela con Century Gothic ah, ¿no la tenés? bueno, paca, paca, paca y si no tiene ninguna, en la última coma mostrámela con Sans Serif entonces, si no tenés nada, mostrámela con Sans Serif están así, re quemados Sans Serif en realidad Sans Serif es propiamente dicho una keyword tenemos Sans Serif Serif Monospace Cursive y Fantasy como keywords finales Sans Serif es una tipografía que no tiene patitas es la forma más fácil de explicarla como esto que vemos a la derecha como Aria como Helvética como Bordana etc Serif es una tipografía que tiene patitas como la Times New Roman como la Palatino como cantidad se dan cuenta de la diferencia entre esta tipografía y esta si analizamos la E es decir mírala y van a darse cuenta que una tiene patitas esta no ¿por qué usar una o la otra? es un tema aparte es un tema relacionado a la tipografía relacionado a la identidad que uno quiera darle a algo relacionado a la elegibilidad es un tema aparte Monospace es una tipografía generalmente utilizada para mostrar código fuente porque tiene la característica de cada de que cada una de las letras tiene el mismo ancho si ustedes se fijan si ustedes se dan cuenta esto está todo encajando la A con la L la T con la I la C con la O la N con la R la E con la y esto no es algo normal porque si ustedes vienen acá arriba la E con la L y acá ya se empieza a hacer una locura porque las letras en sí tienen diferentes anchos la I es mucho más cortita que una M y esto es normal en el caso de las tipografías Monospace Monospace todas tienen el mismo ancho que en realidad eso fue originado por limitaciones técnicas el hecho de que todas tengan el mismo ancho pero es muy útil para mostrar código generalmente son utilizadas para eso o si uno quiere demostrar alguna especie de aspecto estético particular porque en realidad para la elegibilidad de texto continuo para la elegibilidad de texto de cuerpo de texto de un artículo no de código Monospace no es tan legible como por ejemplo Serif Cursive es una tipografía estilo escrita a mano y Fantasy son tipografías fantasía que se le dice tipografías que generalmente no están orientadas a la lectura de texto continuo sino que generalmente están orientadas a títulos o a posters por ejemplo a algo más llamativo y no algo que uno tenga que estar leyendo un libro entero con esa tipografía porque te querés matar bueno entonces había dicho que tenemos varias una cosa que es importante es que cuando el nombre de la tipografía tiene más de una palabra es decir que su nombre está separado por un espacio es bueno ponerle comillas porque si no puede malinterpretarse la psicodelia si no si no ese es el caso podemos ponerla así nomás y nada que es importante siempre cuando uno hace el font stack terminarlo con una keyword genérica sans serif o serif o monospace o cursive o fantasy dependiendo de las tipografías que vienen antes antes si yo empiezo con todas tipografías que no tienen patitas y el font stack lo termino con serif si no tengo ninguna de esas va a mostrar algo que no tiene nada que ver con lo anterior en todo caso googleen ah una cosa que es importante acá a la derecha o acá no sé si es acá o acá siempre aparecen palabritas así que son clarificaciones generalmente porque yo encajo palabras en inglés que supuestamente esto es en español no tendría que encajar palabras en inglés pero lo hago porque este es un área de conocimiento muy relacionada al inglés y además yo también soy muy relacionado al inglés y también es la idea es que si ven alguna de esas y les parece tipo a ver qué es esto y lo googleen el uso de google es esencial google o duck duck go o cualquier otro search engine que quieran usar pero google es el clásico desgraciadamente ganó google y tiene todo todo el poder una cosa que les dije al principio es la utilización de web fonts otra cosa que pueden googlear que nos da la posibilidad de poder utilizar tipografías más allá de las que el usuario tenga instaladas las que el usuario tenga instaladas en su sistema operativo también pueden encontrar ustedes si googlean tablas que nos muestran tipografías generalmente instaladas en los sistemas operativos para que simplemente uno pueda fiarse de eso verdana times new roman arial en muchos casos el vertical font size es una propiedad css que afecta el tamaño de la tipografía la aplicación de font size no tiene más complejidad que esa pero lo que sí es complejo es las unidades que podemos llegar a elegir las unidades que yo recomiendo concentrarse en es decir que se concentren estas unidades porque hay más que estas pero para mí son las más útiles y con estas puedes hacer todo es m en segundo lugar porcentaje píxeles y en menor medida rem como es la cosa vamos a arrancar con píxeles que es la más la más conocida la más clásica un tamaño en píxeles es un tamaño absoluto es decir 20 píxeles de 20 píxeles independiente del tamaño de la tipografía de su padre o del ambiente en general y en una época era una unidad muy utilizada para tamaño de la tipografía actualmente no se recomienda utilizar píxeles para tamaño de la tipografía no se recomienda o no yo no recomiendo tal yoko este una cosa que es importante notar es que estos son estas son unidades que no solamente sirven para darle tamaño a nuestra tipografía sino que también sirven para layout sirven para definir anchos y altos de nuestros elementos estructurales es decir que son unidades que nos sirven tanto para el tamaño de la tipografía como para la estructura y en muchos casos para las dos a la vez como es el caso del em que puede llegar a afectar tanto el tamaño de la tipografía como el ancho de nuestro elemento de contenedor entonces píxeles como les dije la más simple de entender en la que es un tamaño absoluto y ahora vamos a entender mejor porque es absoluto que significa eso vamos a saltar al tema de ems ems es un tamaño relativo porque digo que es relativo porque 2m significa que va a ser dos veces el tamaño de tipografía del padre es decir que el tamaño es decir que tan grande se muestra la tipografía depende de todos los tamaños anidados de ems que existen en el documento es decir que uno nunca sabe que tan grande va a ser esta tipografía porque si yo aumento el tamaño de tipografía del padre por ejemplo el html esto puede aumentar de tamaño esto puede al principio vos escuchas eso y suena como una desesperación tipo ah no puedo controlar nada la vida me hundo me hundo pero no es algo bueno en realidad porque cuando pasamos de monitores gigantescos a handheld devices como un celular un smartphone es muy útil afectar el tamaño general de todo el documento simplemente afectando por ejemplo en body a ver body tengo font size 1.2 em observen esto lo disminuzco y todo empieza a afectarse de forma homogénea ¿por qué? porque estoy usando ems es algo muy útil en realidad de esto 1.2 eso es el tema de que la tipografía es relativa ¿dónde quedé yo acá? porque moví todo y ja ah no no estamos moviendo todo acá por ejemplo este p tiene font size m ya que estamos les explico que esto es un inline style es una declaración de estilo directamente en el elemento esto no hay que hacerlo nunca excepto cuando yo lo hago no esto está bueno es decir está bueno que yo lo haga ahora porque estoy haciendo ejemplos específicos esto tiene un tamaño de 2 ems porque acá estoy haciendo un ejemplo de que esto tiene 2 ems no tiene otro propósito si yo agarrar poner una clase y después definirlo en otro lado es una pérdida de tiempo entonces de hecho este código lo genere con otro código es código que genera código son incestuosas las computadoras eeeh por ejemplo por ejemplo tiene 2 ems no y si yo fuese a modificar el tamaño le agarré un inline style a esto new attribute style font size 1 em que sea genérico y acá lo modifico se dan cuenta como todo se modifica de forma homogénea es medio complicado de entender el tema de ems al principio pero es muy útil yo recomiendo utilizar ems para el tema de tipografía ahora rem es diferente al em es parecido al em pero no hereda siempre se basa en el tamaño de la tipografía del padre acá por ejemplo esto está en 1.2 rem yo lo aumento no sé qué para acá para acá pero si yo le modifico el tamaño de la tipografía a este el i new attribute style font size 1 em se dan cuenta que no cambia no cambia porque él está fijándose el tamaño de la tipografía de html o de body uno de esos dos no me acuerdo pero como quien dice el tamaño global si yo fuese a modificar el tamaño global como por ejemplo en este caso ahí sí jovencillo empecé una de whisky no esto es font weight que va después no 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 se modifica con body con html tiene que ser entonces jovencillo en posicionado de whisky que figureto exhibe se va modificando se va disminuyendo y se dan cuenta que este que tenía 20 pixeles de tamaño está quedando igual no se está achicando y hay gente que puede decir ah que bueno que no sea chica yo digo que que cagada que no sea chica no porque todo se está achicando de forma relativa al tamaño del elemento html y este loco se queda ahí quieto clavado donde está él esto está de alguna forma relacionado al al concepto de responsive web design de lo que vamos a ver algo no voy a explicar mucho más que nada lo voy a hacer y ustedes van a observar y los más los más observadores de ustedes van a poder obtener información de eso está muy relacionado al concepto de responsive web design o de layouts fluidos que pasa originalmente cuando se arrancó todo el tema del diseño web cuando esto era una claro el diseño web porque antes era todo diseño web no no la gente no le decía front-end cuando arrancó el tema del diseño web y todo eso los que lo hacían se basaban en los medios que ya existían el medio que ya existía antes era revista diseño de revista una revista tiene un ancho dado no te va a andar cambiando el ancho de la revista la persona no puede decir tipo se tiene que adaptar el contenido no no existe eso la revista tiene un ancho dado y está y vos ahí usás eso y te vas a hacer eso para poner las cosas donde se te antojen y tener eso en cuenta es decir tenés esa acotación artística y de alguna forma esa seguridad de saber dónde van a estar las cosas entonces cuando se arrancó el tema de web y todo esto se utilizaba todo ancho fijo un ancho de tantos píxeles la tipografía de tantos píxeles paca paca de tantos píxeles y te dejas de joder no me jodas ahora está cambiando eso ahora está cambiando porque yo di una charla hay un video en otro lado encuentrenlo si seguramente hay una charla en la que yo estoy hablando acerca de como ahora en la actualidad tenés monitores gigantescos y tenés celulares pequeños y vos tenés que hacer que un sitio ande bien o por lo menos decentemente tanto en uno como en el otro entonces ese es un tema de mantener la flexibilidad de adaptarse al envase de que el contenido se adapte al envase que se adapte el usuario entonces por eso yo no recomiendo el tamaño de píxeles para tipografía porque no se adapta píxeles para lo único que lo uso es para tamaños de bordes cuando quiero que sea un píxel y tipo ta es decir no voy a andar jugueteando con ems para que sea un píxel cuando yo quiero un píxel y para lo otro que uso es como valor de media media query tantos píxeles tantos píxeles podría utilizar ems ahí también pero uso píxeles porque es explícito el tamaño el ancho de píxeles de un dispositivo es un valor que está dado y que no lo sabe continuemos con font weight font weight es para el peso de nuestra tipografía acá podemos ver font weight normal font weight bold los generalmente utilizados y también tenemos la posibilidad de usar un valor numérico un múltiplo de 100 del 100 hasta el 900 la particularidad de esto es de que solamente nos va realmente servir estos valores si tenemos una familia tipográfica por ejemplo acá estoy usando universe como tipografía acá está por algún lado universe universe porque yo de hecho tengo instalada una familia universe y cuando digo una familia tipográfica es un concepto diferente a cuando uno es más niño y se baja un archivo de fuente y es tipo la fuente que es todo y la instalas y tenés esa fuente una familia tipográfica es cuando vos tenés ultra light condense light condense condense normal tenés tipo roman bold ultra bold ultra bold expanded tipo tenés cantidad de diferentes y aparte esas versiones también en itálica pero hechas específicas en itálica una familia tipográfica es justamente una familia son cantidad de tipografías cantidad de archivos diferentes que representan diferentes estados de esta tipografía ahora si vos agarrás y le encajás Arial Fontway 100 y Fontway 200 no va a tener mucha diferencia porque si la persona no esté instalada en una familia tipográfica va a agarrar lo más parecido lo más parecido pero acá nos damos cuenta que entre 300 y 400 hay una diferencia de peso y acá entre 500 y 600 hay una diferencia de peso pero si no tenemos instalada una familia no nos sirve de nada el hecho de poner 100 o 200 o 300 o 400 está bueno saber que existe pero lo más usado es Normal y Bold Font Style Font Style generalmente utilizado para ponerle itálicas a algo tenemos Italic y tenemos Normal si queremos removerle itálica a algo tenemos este Oblique que está bueno saber que existe para nunca usarlo porque Oblique en vez de utilizar la porque como dije antes del tema de la familia uno tiene generalmente o en muchos casos el archivo de fuente para la tipografía normal y otro archivo separado para la tipografía hecha itálica porque los diseñadores de tipografía cambian la forma que la tipografía se renderiza es decir cambian las formas cuando la tipografía va itálica si les interesa el tema googleen acerca de la diferencia entre fuentes entre tipografía en estado normal y estado itálico Oblique lo que le dice el cliente lo que le dice el browser es no te vayas a fijar si hay una versión itálica agarrar la normal y hacer así agarrar la normal y hacer un skew lo cual es una cagada porque si hay otra versión que es explícitamente hecha para itálica usa esa en vez de andar haciéndome un skew y si no lo hay italic cuando le pones font style italic lo primero que va a hacer es ir a buscar a ver si hay una versión y si no hay va a ser lo mismo que Oblique así que en realidad con Oblique estás perdiendo la capacidad de que vaya a buscar otra cosa font variant es para ponerle small caps a algo small caps es cuando tenés esto acá se nota que es small caps no voy a explicar nada no voy a explicar nada no small caps es como que tenés todo en mayúscula en realidad pero la mayúscula es una mayúscula más grande y todo lo demás es una mayúscula más chiquita muy raramente utilizada pero existe text align es para alinear nuestro texto podemos alinearnos a la izquierda hacia la derecha al centro justificado que justificado es muy particular lo que hace justificado es que nos modifica el espacio entre palabra y palabra para que el texto tanto a la izquierda como a la derecha quede siempre arrimado contra el borde entonces genera un rectángulo homogéneo esto puede parecer al principio super lindo super ordenado igual que lindo los diarios hacen eso pero en realidad afecta un poco la legibilidad porque si bien a primera vista o a vista más de lejos parece todo muy lindo con unas columnas todas homogéneas cuando te pones a leer el hecho de que afecte el espacio entre una palabra y otra palabra modifica la forma en que uno lee modifica la forma el flow con el que uno lee de repente estoy leyendo esta línea y están con tanto espacio y leo esta está más apretada así después acá y va cambiando ¿por qué va cambiando? no, que no cambie yo en particular generalmente uso left si tengo que elegir entre left o justify elijo left porque aparte también me parece que tienen una cierta belleza la irregularidad con la que con la que queda la sigo de él tenemos dos que este raramente utilizadas start y end que start en vez de left es arranca del lado en el que normalmente se leería tenemos lenguajes como el árabe como dice acá en el que la gente no arranca a escribir así sino que arranca a escribir de la otra forma entonces start si el idioma de la página está en español arranca como uno lo haría normalmente si el lenguaje de la página está en árabe arrancaría del otro lado de la forma que están acostumbrados ellos a escribirlo por el tema de que el lenguaje es así si en vez de eso usasemos left por ejemplo siempre queda para la izquierda y si eso es árabe arranca para la izquierda entonces start y end es como left y right pero para la otra psicodelia creo que es un tacho también el 5 start y end y yo la verdad nunca lo he usado en mi vida capaz que el día que me contraté de un árabe petrolero así lo uso text decoration tenemos none underline overline y line through generalmente text decoration clásicamente utilizado para links por defecto los links es decir los elementos a tienen text decoration underline podemos sacarla removérsela agregarla en hover overline es tipo existe pero nadie lo usa y line through generalmente para para ser utilizado con elementos del e ins que son elementos un poco oscuros pero que son utilizados para cuando yo que sé escribís un blog post y de repente a los dos días te das cuenta ah pero lo que yo puse está mal entonces agarrás encerrás eso en un elemento del que queda así y con un elemento ins pones lo que te diste cuenta de que en vez de ser eso era otra cosa text indent es para indentación de texto como ven acá también volvemos a ver las unidades de las que habíamos hablado ems, píxeles intentamos el texto hacia la izquierda piqui piqui podemos intentarlo negativamente o podemos intentarlo de una forma extremamente negativa que esto era una técnica utilizada ah si si utilizando para hacer para utilizar una imagen de fondo en texto y para emular como les explico antes de que existiesen las web fonts lo que se hacía generalmente era vos renderizabas una imagen una imagen que representaba la palabra pero vos también querías tener elementos por detrás con esa palabra entonces lo que vos hacías le ponías como background image a ese elemento la imagen que representaba las palabras también tenías las palabras en el html para que un screen reader lo pueda leer por ejemplo o para que se indexe en google las palabras correctamente pero las intentabas hacia la izquierda hacia oblivion hacia allá entonces las palabras estaban en el html pero vos veías una imagen se utilizaba para eso ahora con web fonts esta técnica ya no se utiliza tanto pero existe text transform es para modificar la forma en que el texto se presenta podemos capitalizarlo ponerlo todo en mayúscula tirarlo todo en minúscula o no hacer nada generalmente known es para contrarrestar un valor heredado de un padre text overflow es para controlar la forma en que el texto se overflowea en el que el texto se va de la caja contenedora generalmente el texto overflow no lo es decir en un caso normal si tenemos un div o un p un elemento de bloque genérico lleno de texto nunca va a overflowear de forma natural tendríamos que limitarle su ancho y su alto en realidad de alguna forma para que exista un overflow por ejemplo si tenemos una imagínate youtube tenés el el thumbnail a ver lo voy a dar vuelta para ustedes tenés el thumbnail y tenés el título y la descripción el título no hay espacio para que exista un título muy largo cosa entonces le pones una altura dada le pones un este un white space no wrap estoy leyendo y el overflow hidden entonces ahí hay un overflow y ahí vos controlás la forma en que ese overflow va a reaccionar ahí va text overflow clip clip lo corta chao guillotina text overflow elipsis le agrego unos puntitos y text overflow podés hacer que podés poner cualquier tipo de carácter acá es el mismo que elipsis pero acá podrías poner el símbolo del muñeco de nieve si se te antoja text shadow text shadow es para agregarle una sombra a nuestro texto lo que está pasando en realidad es que tenemos nuestro texto se hace una copia detrás de nuestro texto y se le modifica el offset cómo está movido en relación al texto de adelante el blur es decir se le hace blur glashon blur desenfoque gaussiano para lo que usan photoshop en español y su opacidad que tanto se ve o no que se representa con las manos haciendo así es algo que la gente no sabe entonces acá tenemos por ejemplo acá tenemos una explicación offset x offset y blur radius y color entonces con el offset determinás el offset x cómo se está movido en relación a esto offset y cómo está movido en relación a esto el blur radius el blur mágico y el color en cuanto al color también puedes usar rgba con rgba ahí tenés el factor de opacidad que había dicho antes entonces acá un text shadow normal acá un text shadow para arriba rojo acá una forma de hacer una especie de engrabado porque la tipografía está en blanco y hay como una especie de shadow para arriba acá hay una especie de emulación de consola de computadora antigua porque hay un blur así verde que es podés tener más de un text shadow podés poner el text shadow de cuenta que coma y el text shadow de vuelta acá está en este caso por ejemplo está repetido dos veces para qué porque pinto podés hacer cantidad de efectos muy bizarros con text shadow si se tatoja y si tenés mucha creatividad line height es para la separación entre una línea de texto y la otra es otro concepto de tipografía muy importante por el tema de la elegibilidad la elegibilidad que es un tema para mí muy importante y para vos también va a ser muy importante porque yo te lo estoy diciendo entonces la particularidad de line height es que puede no llevar unidad y entonces al no llevar unidad es más flexible porque simplemente en fracciones de el padre line height 1.4 es el que yo recomiendo es un valor que se le pone al body o al html line height 1.4 y después todos los demás lo heredan y es es bueno para la elegibilidad tener esta separación porque por ejemplo en este caso line height 1 las letras están muy pegadas es decir una línea está muy pegada a la otra entonces cuando uno va leyendo se pierde por ejemplo el line height también está relacionado a el ancho el ancho del contenedor es decir cuántas palabras entran en nuestro contenedor cuanto más cuanto el contenedor más chiquito es uno puede llegar a achicar más en line height porque las palabras están más pegadas cuanto más amplio es es mejor aumentarlo un poco más para que no pase eso de cuando vas leyendo y de repente volvés y agarraste la primera línea viste agarraste la misma línea que ya venías leyendo entonces tipo wow ¿dónde estoy? me he perdido letter spacing tipográficamente conocido como el kerning es la separación entre letra y letra entonces tenemos letter spacing normal acá le estoy aumentando el letter spacing se dan cuenta que está todo mucho más acá en píxeles y acá lo estoy disminuyendo para títulos podemos achicarlo un poquito el letter spacing apretarlo un poquito pero en general no se toca mucho el letter spacing si queremos hacer algún efecto particular podemos tweakearlo pero no se toca está bueno saber que existe que tenemos la posibilidad de usarlo y bueno a ver no queda más nada ya está bien este documento este archivo está abajo linkeado agárrenlo por favor agarren con fireback y modifiquen los valores o agarren directamente y modifiquen el html y el css y jueguen con este archivo jueguen con los diferentes valores lean el texto que es más o menos lo que dije pero está escrito en un texto lo cual es bueno y nada siempre lo repito de que jueguen de que practiquen de que hagan un documento que se les antoje hacer porque se les antoja esto es área de conocimiento en la que se aprende jugando en la que se aprende explorando y metiéndole horas bueno en el próximo capítulo vamos a ver css relacionado al layout es decir css relacionado a la estructuración de las cosas y y antes que eso quiero hablar un poquito también acerca de este archivo que también está linkeado abajo que habla acerca de la herencia voy a tocar el tema de herencia muy por encima porque en realidad es un tema bastante complejo tendría que hacer todo un video relacionado a eso y cuando estás arrancando no es tan importante es cuando te metes con proyectos grandes que ahí se pone complicada la cosa hay ciertas propiedades que se heredan y otras propiedades que no en general las propiedades relacionadas a tipografía se heredan es decir si yo le pongo algo color red los hijos también los hijos que tengan texto también van a tener color red si yo le pongo algo si yo le pongo algo width 100% o width 20 píxeles los hijos no van a heredar ese tamaño de 20 píxeles van a tener un tamaño dado un tamaño aleatorio y esta tabla mágica que encontré por ahí la reformatíe para que quede más linda y la ordené de una forma específica muestra al principio todas las propiedades que son heredables por los hijos y después todas las que no y el patrón es que en general las relacionadas a tipografía se heredan y todas las relacionadas al layout y a color de fondo por ejemplo no se heredan porque aparte del color de fondo los hijos generalmente tienen color transparente entonces tipo para que voy a heredarlo de vuelta es más complicado que no heredarlo bien este archivo está abajo linkeado tiene muchas más propiedades de las que acabo de explicar aparte que están incluidas las propiedades de layout de las que voy a hablar en el próximo capítulo y estas tampoco son todas las propiedades relacionadas a tipografía dije las más útiles hay otras más oscuras ahí que pueden llegar a encontrar y que pueden explorar en el confort de su hogar bien nos vemos en el capítulo que viene